Voy a una terapia, me cambió la vida. Yo sí le echo un poquito también de mi... Le echo la orina que recojo el... Cuando viene junto con mis disposiciones. ¿Quieres? 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 Picantito, ¿cierto? Si no soy tan... le echo un poquito de canela. ¿Cómo no hacemos Chile? ¿Cuál de qué? ¿Cuál es? Gonzalo Gerardo. ¿Mico? No. ¿Mico Albornoz? ¿Mico? No. ¿Qué es Mino? ¿Qué es Mico Albornoz? ¿Espeto a alguien que viniera a la Comisión Internacional? ¿Tal? Eso es el perro, eso es el perro. Exactamente. Y no teníamos que salir caucásicos. Solamente tener madre finlandesa que le aporte esos rasgos... ...sortios de... ...es rasgos mágicos. Nariz finita. Voy a girar un toque... ...no es un toque que me parece... ¿Lo han visto? ¿Tú? ¿No? ¿No? ¿Lo han visto? ¿No? 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 ¡Gracias! 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 Más el sol presentaré Por ti, toda la colección Volé, la huella que dije Que me envío para el campeón Yo sé lo que gritan de mí Dice lo que quise de hoy Yo mío, lo que quise de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!